¿Qué es la estrategia de desarrollo de contenidos en España? Dentro de nuestra estrategia de desarrollo de contenidos en España, que llevamos haciendo desde el 2008, había una pata importantísima que era el tema de formación. Nos dimos cuenta hace un año y medio, dos años, que lo que necesitábamos era formar desde una base para crear una industria de futuro y poder desarrollar contenidos a largo plazo. Es por eso que pusimos en práctica el programa PlayStation First, que es básicamente, resumiendolo, un programa académico en el que suministramos de los kits de desarrollo, nuestro personal, trabajadores de Sony, para intentar aconsejarles y darles una visión de mercado, de marketing, de comunicación, de estrategia de videojuegos, que dentro de cada vez es clave para poder desarrollar conceptos y luego venderlos al público. La importancia de los juegos indies para PlayStation España es total, es uno de los motivos por los que hemos creado estos premios, los PlayStation Awards, que básicamente eran unos premios para premiar a los universitarios, estudios indies, cualquier persona que quise desarrollar contenidos en PlayStation y, bueno, cuál fue nuestra sorpresa cuando recibimos más de 100 proyectos, de los cuales hemos hecho una selección de los 25 mejores, que son los que están aquí representados en Madrid Games Week. Después de Madrid Games Week van a quedar solamente 12 y esa decisión va a ser del público y junto al jurado de PlayStation que van a poder votar cuáles son sus favoritos, los que más les ha gustado o les ha llamado la atención, ¿no? y por eso hay este tráfico de personas que hacen una ruta para poder valorar cuáles son sus favoritos. Los videojuegos, bajo nuestro punto de vista desde Sonic Committee España, es una profesión de futuro, sin ninguna duda. La industria está creciendo, el mercado está creciendo, los estudios de desarrollo a nivel nacional tienen un talento excepcional, lo único que les falta es proyecto y un empuje de alguien que les ponga proyectos encima de la mesa, ¿no? Nosotros llevamos haciéndolo desde el 2008 y los resultados han sido fantásticos. Llevamos más de 10 juegos desarrollados, un programa de formación, unos premios lanzados al mercado y, bueno, más los títulos que vamos a lanzar estas navidades, con los que tenemos de cara al próximo año. Yo, vamos, bajo nuestro punto de vista, aconsejo y recomiendo a los jóvenes universitarios que dentro del mercado de los videojuegos se puedan dedicar a ello.